Yo voy a darte en 4 pa dejarte en coma Ya tu ya tu ya tu flyer ¿Qué pasó? Maxilvania Esta noche voy a darte en 4 pa dejarte en coma Nalgona, senda putonga Se va pa la disco que le puro comer longa Solita se bota en el onda Esta noche voy a darte en 4 pa dejarte en coma Nalgona, senda putonga Se va pa la disco que le puro comer longa Solita se bota en el onda Esta noche voy a darte cuatro pa' dejarte con más. No hago nada, senda, budonga. Se va pa' la disco, quiere puro comer longa. Jolita se monta en el onda. Qué, 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 qué onda. Jolita se monta en el onda. No sé qué tomo, pero el trago la pujo cachonda. Caliente como microondas. Jolita se abre de pata los Jordans. Ella se la sabe. Deje culito, yo tengo la llae. Le da corte viola, pero se la trae. Le llego en el onda y Jolita se monta en la nae. Pero nadie sabe que este montón no estaba mauchido. Chegabana, jona, jona. Pero en la cama terminamos yendo pa' nada. Dile a tu hermana que venga. Dije, coma la banana. Con un pase se pone cachonda. Se me pone de espalda la loca. Verde para que lo ponga me la arroila. Cuatro en el onda y no está el onda. También tengo mi motor. Dejo cuatro a cualquier hora. Mamá, esta vez te saca porque yo sé qué, qué, qué. Con un pase se pone cachonda. Se me pone de espalda la loca. Verde para que lo ponga me la arroila. Otro en el onda y no está el onda. También tengo mi motor. Es tremenda putonga. Cachonda se vejo a mi longa. He tirado un pase y me dice que baje para que le peine la alfombra. Ja, porque esta cachonda huella pa' la longa. La santa en casita en la cama. Si quieres sentar maldita. Se tira un pase y me estrellita. Me hace de memoria tu pose favorita. Vete con el yetuzaia volando a los 60 en la nave. Con este pelo a yetuzaia. Con mi coja danilo y la gente. Estamos goceando en la calle. Quien dos horas lo me sale. Pa' los giles. Quienes cremandriles. Me los bajas por el lava. Quien dos horas los fusiles proyectiles. Aquí tenemos miles. Me chingo a tus guachitas tomando una humiler. Ya tu sabes que, 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 que. Esta noche voy a darte cuatro pa' dejarte en coma. Nalgona, senda, putonga. Se va pa' la disco que eres puro con melonga. Solita se monta en el onda. Esta noche voy a darte cuatro pa' dejarte en coma. Nalgona, senda, putonga. Se va pa' la disco que eres puro con melonga. Solita se monta en el onda. Subimos ni rey, estoy ready pa' darte candela. Me dice que la parte y que la coma con Nutella. Que nadie se entere, lo hacemos callo cautela. Que de niña yo te siga mía, te acuerdas la escuela. Y si te pegas ma' yo te agarro con la cintura. Tu, tu te duras. Mo' ejéculo como ninguna. Mami, tu eres mi fortuna. Y yo es que te vacuna. No me conformo solo con una. No me conformo solo con una. Quiero dos, quiero tres, quiero cuatro. Tu sabes que aquí nos hacemos coro con zapo. Puros ganadores, en esto somos los capos. Yo se que te encanta cuando te lo meto y te lo cerro. Ella es farandulara de weekendes. Me la tiro contando los cienes. En el honda ya conmigo se viene. Y en la disco te tengo to' vene. Tu to' vene. Tu to' vene. Y en la disco gastamos los cienes. Tu to' vene. Tu to' vene. Cuaca, cua, el tramo es sin PCR. Soy de la yaciza. Te pajo a buscar en la GBR. Mami, tu estás rica. Yo sé que quieres vene. Tengo los poderes pa' que te me aferres. Los giles quedan heres. Te traje gueta pa' que ropa afuendo. Dando un vuelto en el honda. Mi guasita al lado. Dime qué onda. La llanta desplazada. Tengo pa' anacondas. Yeah. Pa' ir de tu millón. Te pago toda la ronda. Esta noche voy a ponerte cuatro pa' dejar tu coma. Mi alcohol, la agenda te torna. Je va pa' la disco que eres puro con melonga. Golita je fondo en el honda. Prrrrr. Ey, 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 ey. El de la glow, baby. El de la glow, baby. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, yo. El glow. Como nosotros no lo hacen, no. Bibi, bibi, brillante. Oye. Nicola y yo. Esto no es fuerte. Ja, ja. Es que estamos bendecidos. Dime, jaco. Saca la escena que vamos a formar el atraco. Has sido family. Tres. Gracias.